y nos encontramos aquí en la terraza donde grabamos jueves no 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 es un alien es un perro y porque está ladril a demostrar como pero yo digo hoy es un día muy especial hoy celebramos a las americanos pero yo creo que para todo el mundo también hoy celebramos el día de las madres y esta es una muestra de cómo celebramos el día de las madres acá en méxico ahorita estamos juntos estamos rey tú y yo aquí en la casita de su mamá y este un ratito más yo me voy a lanzar allá con mi jefita y voy a seguirles grabando también allá y rayito se va a quedar aquí grabando lo que va lo que van a hacer y todo eso y al final vamos a juntar otra vez los dos y vamos a terminar este vídeo así es de que quédense hasta el final para que vean cómo celebramos el día de las madres poniendo en los comentarios cómo celebran ustedes cómo festejan a sus mamacitas hermosas y si nos tienen aquí con ustedes pues también cómo los festejan porque aunque no estén ya con nosotros y vamos a estar quemando sigamos festejando y le vamos a demostrar está que lo que está haciendo mi cuñadazo y aquí está preparando este muchachón ya y así lo prendo con una servilleta con aceite ya con su frente devoladas y ahí va agarrando y va agarrando él es mi hermano él es mi hermano para acá es mi hermano Polín miren los que guapos como yo nos parece muy bueno a ver les quiero demostrar cómo se ve rayito hoy anda muy hermosa hoy si me bañé me puse un vestidito a ver una vueltecita mi amor ay dios que hermosa mi amor y aquí está el tajo es un alienígena un perro que ataca a todo el mundo ese perro no se lo encontraron en un camión ahí nomás dénse cuenta la lena y ahorita vamos a preparar aquí este un pescado zarandeado y un cevichito que porque mi mamá se le antojo un ceviche sí, y fresquecito ahorita para... ay sí, me sale mucho calor aquí y pues sigan aquí bueno pues ya aquí miren está el aguachile yo no lo hice, lo hizo mi mamá yo nomás partí la verdura fue lo único que hice y le ayudé a hacer estas salsitas a mi mamá que es para el pescado zarandeado y miren por allá está la festejada cocinando como siempre mi mamá mamá ya siéntate descansa es tu día mamá miren aquí está el pescado zarandeado que acá el chef Polín porque es chef, abogado, administrador ¿qué más Polín? y estudiante arquitecto estudiante ya casi Polín estudiante todavía no donde muchos abandonamos ándale le vamos a dar la vueltisita a ver si sale ¿qué pescado es Polín? espargo se me va a caer se pegó gordo sí, un poquito ahí está ahí está ahí está la cabeza ¿y lo sazonaste con algo o así? pura sal pura sal no le pongo algún adobo como los restaurantes aparte como mi mamá hizo las salsas para que le metamos más adobo arriba se me hace agüita en la boca la verdad que sí Polín vos vamos vamos esperando a que esté este ya para irnoslo a zambar ya estamos aquí comiendo mi mamá ya va a probar el pescadito el aguachile quedó muy muy bueno mamá te quedó muy rico gracias ya me está picando me estaba empezando a comer en la boca pero no le hace si valió la pena probarlo tú Polín ¿qué tal? todo muy rico ¿verdad? el aguachile ¿qué tal? 10 de 10 ¿verdad que sí? sí y el pescadito ¿qué tal? también me quedó muy rico ¿y con la salsita? ¿cómo le quedó la salsita a mi mamá? les quedó rica bueno yo nomás yo ayude a picar pues ya salgo ya con eso es más que suficiente a ver ya probar mi mamá el pescado pero yo les decía a Polín que pensé que iban a ser de estas ¿qué eran? ¿lisas verdad? no había no había ay también sabían oye mamá y ahora ¿por qué no estás tomando nada? ¿es el día de las mamás? hoy no tomo nada que ya me afecta hay que tomarnos una vacanora para entrar en calor ya no hay no he comprado lo que quede sí, si, pero tú toma mi Polín ¿por qué no estás tomando nada? ya estoy a dieta no, 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 no es el día de las mamás hay que tomar, hay que tomar ahorita van a llegar las chicas sexys y las chicas sexys hay que cuidar la figura para las chicas sexys a ver pues yo voy a probar mi comida que el aguachile estaba muy rico que a mí me hace daño el aguachile pero yo tenía que comer del que hace mi mamá porque nunca, oye es cierto no había probado tu aguachile mamá porque siempre me hacía daño que mala hija soy a ver Polín, antes de que te vayas y que ¿qué onda? bueno, ahora te vas a venir ¿verdad? shhh una historia que te acuerdas de mi mamá del día de las madres o algún acuerdo chido que tengas con mi mamá me acuerdo que para enseñarnos a nadar nos agarraba de los brazos y nos aventaba al mar así como si nada nos empezaba a jalar así y nos hacía rueditas, rueditas, rueditas y pues para que se nos quitara el miedo ajá y pues así nos enseñamos ah, ya ves mamá y tu mamá un recuerdo bonito que tengas de mi abuelita ¿de tu abuelita? pues ¿qué hija? bueno que para empezar ni celebramos el 10 de mayo ya ¿verdad? no, para nada nunca le festejaron no, nunca le festejaron ni nada si no era de común como ahorita de que las días de las madres y todo eso no pues nada más felicidades y todo eso y ya era todo y ya con eso ni su regalo ni nada nada regalos no hacía nada en la escuela de ¿no? de estos servilleteros y eso ah, pues sí, sí los ¿cómo se llaman los? este las manualidades y todo eso me acuerdo que una vez le hice un cisne que ya ni me acuerdo como se lo hice ajá con un jaboncito era lo común y ya y ya bueno, un recuerdo ahorita pues que tengas con mi abuelita pues todo el tiempo hija de tu abuelita pues todo el tiempo pues única mujer todo el tiempo ah, pero no te platicaba nada mamá no ahí estábamos las dos viéndonos la cara unas a las otras cuando tenía ganas me platicaba y cuando no no no, mi abuela ajá pero bien y bueno pues ya mi abuela ya no está con nosotros pero sí era muy reservada mi abuelita como ya les he dicho ahí en varios videos y mi mamá no es así eh bueno una vez yo sí tengo un recuerdo de mi mamá me dejaron una tarea tengo muchos pero este me acabo de acordar ahorita me dejaron una tarea en la secundaria de que le preguntáramos a las mamás o al papá unas palabras de carácter sexual y yo llegué con mi mamá bien confianza oye mamá me dijeron que que es coito y muchas cosas así ¿cómo que te preguntaron eso? y yo mamá pues esa es mi tarea no, 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 no me regañó y a lo mejor yo no le pregunté nada dije pues ¿qué dije? pues es de biología mamá y me regalló y una vez llegué bien peda me trajeron unos amigos de la prepa ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? nada, pues vengo bien peda ¿qué iba a hacer? me di unas cachetadas por andarme portando mal me las merecía porque si llegué hasta las patitas ni me podía subir las escaleras de la casa ¿te acuerdas mamá? ajá y al día siguiente ya todo bien cruda y mi mamá perdona mi hija ya mamá no me acuerdo de nada ahora sí, miren aquí está mi hermosa mamá y pues vamos a seguir festejándoles vamos a esperar que lleguen mis otros hermanos para seguir con la festejación aquí sigan, aquí sigan ya me quedé aquí yo solita mi mamá se fue a acostar porque pues ella se levanta desde bien temprano desde las 4 de la mañana se levanta que a lavar, hacer el aseo de la casa luego se va a trabajar entonces sí, pues tiene que dormir su siestecita para recuperarse y pues mi hermano ya se fue al gimnasio mi hermana, otra de las que vive aquí con mi mamá está trabajando entonces sale como hasta las 6 de la tarde mi hermano el más pequeño también se fue a trabajar otra hermana mía pues ella vive en Mérida así que no sé cuándo va a estar aquí y estoy esperando una hermana mía que es de las que está casada también a que venga porque ella tiene que esperar a su esposo para que la traiga entonces pues ahorita voy a aprovechar miren voy a voy a editar un ratito mientras mi mamá se levanta y mientras llegan otra vez mis hermanos los que hacen falta de que estén aquí con nosotros porque nada más comimos dos de mis hermanos y yo aquí con mi mamá y pues para seguir festejando a mi mamá y bueno pues sí es un día de las madres diferente porque antes no se hacía así antes este pues todos estábamos aquí nos la pasábamos con musiquita nos la pasábamos pues brindando tomando ahí algo pero pues ya mi mamá ya ahorita ya no toma nada porque como ya está en la edad de la menopausia dice que le hace daño tomar que le le causa más bochornos entonces ay no imagínense cuando yo esté en esa edad ya no voy a poder tomar nada que voy a hacer ya encontraré algo ya encontraré algo pero si este pues ahorita todo está muy tranquilo y si si me causa así como que nostalgia de que ya no sea lo mismo como antes así que si ustedes siguen festejando todavía así con su mami con mucha party con todo aprovechen eso disfrútenlo y si pues todavía ya no tienen a sus mamacitas pues bueno este síganlas este festejando como ya les había dicho ahí con David síganlas festejando síganlas honrando no solamente este día sino todos los días y aprovechen mucho a su mamá aprovechen mucho a su mamá si están peleados con ella háblenle no se peleen con la mamá porque con la familia uno no se debe de pelear porque como siempre les hemos dicho hoy estamos mañana no sabemos así que cuiden mucho a su familia y disfrútenlos a todos los miembros de su familia y pues sigan aquí disfrutando de este video espero que David le esté yendo un poquito mejor que yo porque ya si en su familia pues son más este son más hijos que aquí todos están aquí viviendo aquí en Guadalajara entonces pues sí se siguen reuniendo y pues festejando a mi suegra que también se lo merece mucho porque es una suegra muy muy hermosa muy hermosa muy hermosa y pues este vamos a ver qué tal está yendo David en Tateposco vamos para allá bueno manita ya voy manejando acá para la casa de mi mamá esperemos ay está haciendo un calorón de la fregada muchachos a 40 grados estamos bueno eso me marca aquí el carro verdad la verdad no sé cuántos estemos a cuántos grados estemos pero me marca aquí a 40 y pues bueno llegando ahí a la casa de mi mamá les sigo documentando lo que vamos a hacer qué es lo que vamos a hacer de comer porque aparte de llegar ahorita aquí a la casa vamos a irnos a otro lugar que es allá para Tateposco es una colonia cerca de aquí de Guadalajara yendo hacia Zapotlanejo y este le vamos a hacer una carnita asada y pues ahí le vamos a hacer su festejita a mi jefita entonces quédense hasta el final para que chequen todo lo que va a pasar ya le di aquí su regalito a mi jefita qué tal mamá se ve bien rica se ve y está es de zarzamora con filadelfia de milagro llegó de milagro llegó muchachones porque ya viene está haciendo un calorón de la fregada y lo compramos hasta Santa Tere que por cierto les voy a dejar ahí las redes de la paladería Peters que la neta son de mis sobrinos de mi carnal pero la neta no es porque se ven mis parientes pero se la rifan bien machina está bien rica le paso un cuchillo un cuchillo un cuchillo un cuchillo hacia el cuchillo se vaya a cortar ven que rico no ven hijo de su madre pues pruébalo jefita un plato un plato unos platitos un platito un platito un platito ayyy no hay platos chiquitos le voy a dar cuchara 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 pruébela rico muy rica ¿se le gustó jefita? si, muchas gracias que bueno que le gustó pues vamos a seguirles documentando ahorita nada más nos esperamos voy a hacer un pastelito y ahorita le seguimos grabando allá en Tateposco pues ya llegamos aquí a la casa de mi carnal Pedrín donde vamos a hacer la carnita asada ¿cómo vienen? ¿cómo llegaron? bien ¿a gusto? si que bueno y los voy a presentar a la Jenny saluda Jenny hola y luego este ¿quién es? el mollinchis que es fan del canal este muchacho ¿verdad? ti, ti, ti ya tengo dos ya tengo tres y aquí está Eli saluda Eli hola ¿lista para la carnita asada? ya, ya estamos listos eso ok, y aquí tenemos a mollinchis y él me va a dar el tour por el jardín ok, a ver enséñame que que tu jardín aquí ahí está ¿eso qué es? esto que está ahí verde ¿qué es? es una parrilla ¿es la parrilla donde vamos a hacer la carne asada? sí las carnitas asadas ah, a gusto oye, ¿y esa cosa que está ahí colgando ¿qué es? eso que parece un huevo colgando enséñame, ándale camínale para que me enseñes ¿qué es? ¿qué? eso ¿esto? ajá, ¿qué es eso? ah, es el columpio de Jenny ¿es el columpio de Jenny? sí ah, está bien a gusto sí nomás está todo cochino ya, mira cómo está no, pues ya llovió ah, y se mojó, ¿verdad? con razón pero no no a ver, enséñame ¿qué más? ¿qué más? esto es como una palmera, ¿no? esto es una palmerita no, esto de aquí ah, esto de ahí es de los cachivaches esto es un fierrón es un fierrón a ver, y los garrafones de la siel mira, los garrafones del agua sí ¿qué más? a ver ¿qué más nos quieres enseñar? mira todos los triciclos que tengo ah, todos los triciclos de este niño de este niño travieso sí, de los 300 hijo de su madre mira, pero hay uno que es de mi mamá pero no lo podemos sacar no, no hay que sacar nada porque hay muchos alacrones no, hay muchos pero, pero pero, ¿sabes cuál es? ¿qué le regaló mi mamá? ¿qué le regaló mi papá a mi mamá? ¿qué? esta gigante bici ah, sí yo la fui a comprar con tu papá Zabayka naranja sí y esta es la chupel esta es la chupel ajá qué chida esa es la bici Pedro pero ya no la quiere no la quiere quiere la de Matías que está muy escondida oh que caramba que está con los perros con los perros no hay que sacar los perros porque son unos perros malos no, no no son perros malos solo no, no solo le van no te muerden a ti solo muerden a Chamey y a este Matías todo muerden a dos ok bueno, a ver vamos a ver acá mira aquí está una alberca ¿verdad? que todavía no está hecha alberca sí pero no vas a tocar esto blanco ¿eh? no es veneno para los calacranes ¿verdad? no es veneno para la rata ¿hay ratones o qué? sí sí hay ratones hijos del maíz ojalá se mueran ya se murió uno algo pero sí otro gran todo 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 este vuelo este vuelo está ¿neta? bueno y esta es la parte donde ya no quiere esos juguetes ah están bien feos ah ya los tiran los juguetes sí porque ellos tienen veneno ah ok ¿y sabes qué es eso rojo? ahí están los juguetes hey ¿y sabes eso rojo? ¿qué es? ah ¿qué es? el veneno para la cránea ah ¿para los qué? para los los que dijiste ahorita los ratones los alacranes ah los alacranes ah ya 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 ese fue el tour con el mollinchis una pelota ya bueno aquí hay más jardín esta es una palmerota súper súper grande ya nada más hace falta que vengan los demás invitados y seguir pasándola pasándola chido vamos a poner ahorita el carboncito y ahí les sigo grabando muchachillos para que se queden hasta el final y vean cómo celebramos a mi mamá o a las mamases en este su día acompáñenme ahí quedó ya el fogón el carbón más bien el carbón para ahorita poner las carnitas y aquí hay una mototaxi hay un mototaxi para ahorita empezar a poner las carnitas y preparar todo porque ahí vienen ya los invitados ¿verdad carnal? ahí vienen ya ahí vienen ya los invitados ahí está mi carnal saludá pues ahí está muchachones ya está quedando la carnita vamos a dar bendito padre celestial te damos gracias en esta hora señor por la bendición tan grande que nos das de podernos reunir señores en familia padre para cruzarnos y agradecerte señor acerca de nuestras madres padre que doy gracias por mi madre que me conservas con vida señor que me conservas con buena salud te rogamos señor que le sigas dando buen ánimo que siga teniendo en sus labios consejos para nosotros sus hijos te lo agradecemos pues así nos la estamos pasando muy a gusto ¿verdad jefita? sí ¿qué tal madre? un pequeño bistecito un pequeño longaniza una quesadilla una quesadillita ¿qué tal? todo rico muy sabroso ¿verdad? y aquí está la ranchera que se fue corriendo hace rato saludos es mi carnala la bichitos se llama Lidia pero así le decimos bichitos porque está muy chaparrita muy chiquilla casi no salió nada de esa muchacha un pedacito un pedacito nada más ¿qué dices? de lo bueno o poco ¿verdad bichito? ahí está y ahí está mi otra carnala que es la Rebe Rebe saluda eso ¿cómo se la están pasando a familia? ¡bien! eso ¡jajaja! te guapo mi hijo ¿sabes? saluda mi hijo ¡ah perro! yo soy así estaba yo antes de subir como 50 kilos antes de la tragedia antes de la pandemia ahí está el otro hijo del saldraquín tiridin-tintin mira, mira, mira mira, mira pásame chiquita 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 así fue la fiesta el 10 de mayo con la mamá toma la mamá y pues ya nos vamos mamá porque todavía vamos a llevar a Francia que está ahí paradilla la vamos a llevar con su mamá y a Sadar también con su mamá y pues bueno muchísimas gracias muchas felicidades a todas las mamás a esta mamacita que está aquí a esta mamazota que está aquí a mí no me trajiste mi cagua ahorita allá en la casa se te dispara una adiós mamacita hermanito ahí nos vemos preciosa con su hijo el que tiene ya el futuro ¿cómo se dice? resuelto resuelto porque él es blanco adiós muchas felicidades gracias la señora que hace la comida buena muchísimas gracias y aquí mi carnal que nos le brindó su su hogar para venir a hacer esta carita asada pues él fue el que nos invitó es el que hizo todo muchísimas gracias carnalito y otra vez usted otra vez la señora chaparrita adiós muchísimas gracias y ahí nos estamos viendo primeramente dios el que es bien ranchero dice que no la quiere que me va a demandar porque la saqué en el video a huevo pero la quiere mucho vámonos la reve la reve faltó la reve preciosa que me ayudó a grabar que es el puro barrio el niño ya vamos de camino a la casa de la mamá de Francia que es la mamá de Rayito ¿no da Francia? ya vamos para allá y pues esperemos primero en Dios llegar con bien porque estamos un poquito retirados y llegar pronto porque venimos acá por carretera libre Zapotlanejo vamos a agarrar Lázaro Cárdenas y ya de ahí para la casa de mi suegra así es de que acompañemos miren ya llegó aquí mi hermana Francia que la estaba esperando con su esposo pero se vino con mi esposo está trabajando ¿sí le tocó trabajar ahora? sí sí pero al ratito viene como a las ocho o nueve no sé bueno Francia yo ya me autopregunté a Polina también le pregunté pero quiero que me digas un recuerdo que tengas de mi mamá bonito un recuerdo ¿no fue o no? ¿no fue o no? un recuerdo un recuerdo la vez de que de que bueno me hizo en mis dieciocho me mandó a hacer mi vestido de Lolita de Lolita aquí lo tengo todavía guardado que sí lo encontré este es un recuerdo otro recuerdo fue de también cuando cumplí creo que los 15 que que a mí y a mi amiga nos mandó a hacer un vestido de Meilín de Sakura Carcapto y todavía lo tengo y también mi amiga estamos hablando de el postre que trajo Francia ¿qué es? Carlota de fresa vean nomás qué rico está lo hubieras grabado cuando estaba completa rayo pues es que todos estaban comiendo ya dije no pues me voy a interrumpir mira lo que quedó eso es lo que quedó ya nomás es un pedacito para Polín y otro para Chame yo le había dicho a mi hermana bueno ahí iba a traer un flan y le dije ay Francia se me antojaba como una carlotita también ¿no? ok y ya pensé que iba a traer un flan y no así terminó trayendo la la carlota que está re eliciosa deliciosa que es un postre con galletas marías ¿verdad Francia? sí y y los demás ingredientes secretos no se lo vayan a copiar a Francia no les va a quedar igual obviamente si les digo los ingredientes ¿qué tal te fue a ti mi amor? vamos a dejar a Francia de platicar pues ahí va ya como ya vieron en el video me fue pues bien me fue muy bien sí estuvimos haciendo la carne asada Pedrín y yo ajá y luego ya el último llegaron Dan los chiquillos pero sí estuvo muy chido estuvo muy chido dice bicho que me va a demandar porque la voy a subir en el video sin mi permiso sin su permiso sin su permiso pero es tu hermana no te puede es mi hermana no me puede amandar así de que ni modo mira ni modo te la pelaste pues bueno ahí van a ver lo que hizo David ya bueno ya vieron en el video lo que hizo David y ahorita lo voy a preguntar a mí me fue muy bien ahorita lo voy a preguntar a mi hermano un recuerdo bonito que tengas con mi mamá un recuerdo bonito que tengo con mi mamá cuando me chiquiaba de morrillo cuando me compro los perros ay si todavía eres el chiquiado engañenme soy una cuenta ay me envidian me envidian otra cosa otra cosa no pues cuál de todas es que los que más bonitos que tengo es cuando me chiquiaba o pues el desayuno de los dos me dediqué que ver para la neta me encantan demasiado o cuando vamos a Sinangor también es bonito estar comiendo entre familia con mi mamá con los hermanos es bonito pero cuando está la familia completa no así poquitos si nos hace falta Ruth ahorita vamos haciendo ya la videollamada o qué vamos haciendo videollamada o esperamos a Poli este por videollamada no sé es que Poli fue al gimnasio si bueno quiere marcar sus cuadros como no estoy ay este es bien no me aumentas el rating no me aumentas el rating David me van a censurar mi canal y por allá mi mamá trabajando mamá ya vete siéntate no se dan ella era la festejada ella era la que se puso a hacer la comida muchachos no si le ayudamos ah le ayudaron si ella nada más hizo su aguachile con los videos ah bueno está bien porque yo si le papaya a mi mami la comida ah entonces un buen hijo si cierto tú eres buen hijo nosotros no trabajamos mi mamá no te creas casi lo que hizo casi lo que hizo todo fue ay no es papi casi lo que hizo todo fue pedrín ah ya espérate si no te creas si está más bueno vamos a esperar a Poli vamos a esperar a Poli no se vayan pues ya se puso su regalo mi mamá a ver mamá espérame espérame si te gustó mi mamá si gracias a ver zapatero por atrás dale ahora camina mamá camina a ver si no se te suelen ay mamá bueno 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 también ay nuestros regalos que nos dio nuestra mamá a nosotros miren yo te grabo lo que casi no me gusta a mi lo que casi no me gusta lo que más le he podido a rayo lo que más odio miren miren al woodstock pero como siempre no se las va a poner no porque yo tengo unas y las voy a usar las otras los tenis de este Bob Esponja nunca se los puso ¿en serio? si ¿no se los iba a poner? ay pero se los había puesto con este vestido gracias ¿y Francia? a ver Francia ya 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 me lo puse ay es que me acerca ay Francia que casi le acerca que bonito porque a Francia le gustan los gatitos me creía gato miau 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 tenia un perico y le enseñe a mollar y si me recibía como gato como no me dejaban tener gatos tenia que tener asimilar ¿cómo que si tenia un gato? ¿ya se murio chulo? no que yo siempre quería no me dejaban tener gatos aquí en mi casa cuando veía con mis papás entonces para asimilar que tenia un gato tenia que enseñar al chulo a maullar a maullar ya nos marcó Ruth está haciendo ya la videollamada miren ya venimos al regalo a mi mamá se le acabamos de dar ¿ya le dieron el regalo? si, si le gusto aquí está mi hermana ella es la que vive en Mérida la que tanto les presumo que tiene un restaurante en Mérida que no se como se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu restaurante? mi mamá se llama Carboni Carboni gente de Mérida vayan a Carboni Ruth ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de mi mamá? ¿de mi mamá? mi hijo le gusta hay muchos uno que te acuerde uno, uno lo que más me gusta es cuando me repara por mi papá y por eso le extraño y por eso le extraño y por eso su comida es el recuerdo de la infancia ¿cuándo te pegaba? como queremos arreglar yo traigo una cocina ¿no se me pegó? ¡ay! ya ves, es la consentida es la consentida no, no, era la consentida tú más bien es a tu gusto pero de mi papá no, de mi papá no, no si nunca te pegó nada, pues nada más era eso Ruth ya nos dijo Ruth gracias te quiero mucho cuídate ay, pues qué bonito el día de las madres si, si nomás que ay, terminamos David ya me va chillando es que hicimos un video hicimos un video para TikTok vayan a verlo ya saben estamos como David y Rayito o arroba de bueno, aquí le vamos a poner aquí le vamos a poner y ahí salimos aquí le vamos a poner las redes sí, en todas nuestras redes síganos ahí subimos cositas pues a veces es muy independiente de todas de las demás redes ¿verdad? sí, la verdad diferente cosas muy bonitas sí, pues esperemos que les haya gustado este video ya saben, ponen ahí en los comentarios cómo festejan a sus mamases qué hicieron qué les regalaron sí y cómo se la pasaron cómo se la pasaron sí, la verdad un abrazo a todas las mamás que nos estén viendo a todas las mamacitas también que sin ellas no somos nada sí, la verdad sin su amor su comprensión su cariño y sus enseñanzas sus consejos sus enseñanzas no fueron nada no somos nada gracias a todas las mamás por su amor incondicional que nos dan siempre el amor más sincero siempre es de una mamá sí, sí las queremos mucho y que Diosito nos las deje muchísimo muchísimos años más muchísimos cuíden a todos todavía los que tienen a su mamá cuídenla vayan si están si están enojados muchachos si están enojados con su mamá si están enojados con su mamá vayan pídanle disculpas aunque ustedes no la hayan regado pídanle disculpas la verdad el amor más fuerte más importante y más incondicional es el de una madre y besenla siempre sí, besenla diganla que las aman que las quieren no hay nadie que los va a querer tanto como su propia madre y pues bueno ya saben suscribirse compartir dale like y nos vemos en un próximo video no llores para seguir llevándole a todos ustedes más días de las madres más comidita rica y más convivencia con la familia sí, los queremos mucho bye